Eddie, cuando abran las miradas Take one Take one Tomaré tu mano dulcemente Y hablaré de amor mientras bailamos Dos hace el ayer, no te sigo salta Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente Dime que me amas mientras bailas Besos y caricias, solo espero Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir que nuestro amor existe En la realidad lo entregas todo Y que estás en mi realmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no rebalan Ay, 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 amor Porque ahora no te encienden las miradas Seguro Seguro Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ya no me digas nada Ay, 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 amor Ven de nuestra mañana De mi realmente enamorada Ay, 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 amor Hazme sentir que nuestro amor existe Ay, 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 amor Que realidad lo entregas todo Como siempre lo hiciste Ay, 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 amor Guayatán Ching-pum Carrejado Carrejado Ay, 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 amor Tómame de la mano dulcemente Ay, 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 amor Acérdate a mí Yo quiero hablarte de amor Ay, 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 amor Dime aunque sea mentira Que te llamas por favor Ay, 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 amor Quiero apoyarte contra mi pecho Aunque quizás no llegue a tu lecho Ay, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor Ay, 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 amor Porque no es cuando Hablan las miradas Se acabó la batería ahí mismo No, ¿verdad?